¿La gran barrera de coral en la lista de patrimonio mundial en peligro? Australia se opone a que la maravilla natural sea incluida en esa categoría, como lo recomienda la UNESCO en un informe preliminar debido al deterioro provocado por el cambio climático. Canberra se considera decepcionado y plantea que dicha propuesta no toma en cuenta los miles de millones de dólares gastados para proteger los arrecifes. Aunque la agencia de la ONU toma nota de los esfuerzos financieros, pone foco en el deterioro de las perspectivas a largo plazo del ecosistema. En cinco años, la gran barrera ha sufrido tres episodios de blanqueo, una señal de debilitamiento producto del aumento de la temperatura del agua que provoca la expulsión de las algas simbióticas que dan color al coral. El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO sesionará en julio próximo en China. Las organizaciones ecologistas acusan al gobierno australiano de no tener voluntad para reducir las emisiones de carbono. Además de su valor inestimable desde el punto de vista natural o científico, la gran barrera de coral, de 2.300 kilómetros de longitud, genera 4.800 millones de dólares en ingresos para el turismo del país.